Aries, esta semana hay que cuidar esas emociones porque vas a estar con algo así de te amo A odiarte, o ya más, mañana te va a caer mal la persona, ha pasado, vas a decir no sabes qué Siempre sí te quiero y este tipo de situaciones a tu pareja me lo va a volver loco Igual los solteros a la familia, porque va a ser una situación de quiero estar contigo Pero no estoy muy seguro, me gusta estar a tu lado pero tal vez ya me quiero ir Yo sé que los carneros se dejan llevar mucho por los impulsos Que muchas veces no piensan lo que van a hacer porque pues si se enojan en ese momento no les importa nada Como que me les gana un poquito la ira y el coraje Pero también cuando aman les duele mucho pelearse con la gente que los quiere o las personas a las que ustedes aman El consejo para esta semana en tema de amores ya sea con la familia o con las parejas Vamos a llevarnos tranquila las semanas si sentimos que andamos muy acelerados Ya saben lo que siempre les recomiendo, sabes que hablamos más tarde y se me van Ya cuando estén calmados regresan, platican y lo más seguro es que lleguen arreglos Pero vamos a evitar mis angelitos andar haciendo experimentos porque pueden salir mal esta semana En el amor para los casados pues creo que ustedes son los que deben de poner un poquito de más atención Hay cosas que han sucedido desde hace semanas en el hogar que a ustedes les molesta Y digamos que las han estado guardando para evitar tensión, para evitar pelear Y han estado pues ahora sí que mordiéndose la lengüita Pero esta semana con esta situación con las emociones y la guerra de sentimientos que van a traer Si es muy probable que si me los agarran en un mal momento saquen todo lo que traen acumulado Para los casados el consejo es el mismo que les acabo de dar a solteros y casados mis angelitos No se me queden en casa, media vuelta nos salimos, que nos dé el aire, nos tranquilizamos y volvemos a casa Yo tengo dos arianos en casa, mis dos hijos son arianos El que se me fue era Leo y pues les puedo decir que son de impulsos en automático Pero después se arrepienten y no hayan como reparar el daño, como limpiar lo que dijeron Y yo les veo que se mortifican realmente mucho los dos Esto por supuesto que depende mucho de los ascendentes Tengo una amiga que también tiene un hijo ariano que valga me dios Se enoja y rompe cosas y hace de todo y después no haya como consolar a la esposa y a la mamá Evítense eso ustedes esta semana mis angelitos Vamos a pensar antes de hablar Vamos a mordernos esas hermosas lenguitas antes de decir cosas que puedan lastimar a los demás Y sobre todo vamos a evitar el ya no te amo, el me quiero ir de casa Porque en ocasiones los arianos no calculan muy bien la fuerza que lleva las palabras Aquí ya lo hemos hablado muchas veces aries En ocasiones no es lo que decimos es cómo lo decimos A quién se lo decimos Y a los arianos hay que agregarles en qué momento lo decimos Muchas veces las personas están deprimidas o ya traen sus problemas Y de repente cuando somos duros o decimos algo que para nosotros a lo mejor no es muy malo Pero que a la otra persona le puede significar un no te quiero, abandono o egoísmo Muchas veces por parte de los signos de fuego Esto no nada más eres tú, son los tres hermanitos del fuego Pero en el caso de los arianos si esta semana mis angelitos vamos a tener mucho cuidado Sobre todo los casados con lo que le dicen a su pareja Vamos a cuidar las palabras, vamos a tratar que lo que salga de nuestras boquitas sean cosas bonitas Que sean cosas dulces, que sean palabras agradables para la otra persona Porque la semana se va a pasar rápido Y sus impulsos van a quedar grabados mis ángeles Y tal vez la próxima semana que estén de muy buen humor o muy tranquilos Ya quede por ahí esa pequeña herida que va a estar molestando a la pareja Y pueda ser que sean problemas que no puedan solucionar Así es de que mucho cuidado esta semana con la boca mis ángeles Fuera de esto pues es una semana en la que van a andar muy sensuales, muy románticos Las relaciones mis angelitos Hay que tener mucho cuidado igual que la semana pasada Avisen por favor tanto casados como solteros De que van sus relaciones y evítense escándalos, evítense problemas Evítense que me los estén molestando en los teléfonos, que me los estén buscando Y esto va tanto para hombres como para mujeres La gente de Aries, bueno los tres signos de fuego Pero los arianos derrochan la seguridad A la gente nos encanta la seguridad de los arianos Con todo y que tienen muy mal genio en ocasiones Pues a la gente nos gusta sentirnos seguros Porque los arianos siempre actúan como si todo fuera a salir bien Aunque no fuera cierto Se pueden estar ustedes muertos de miedo Pero lo que nos demuestran a la gente que estamos alrededor es no pasa nada Todo el mundo tranquilo, aquí estoy yo que resuelvo todo Y eso nos gusta, aunque muchas veces sepamos que no pueden resolver los problemas Es agradable pensar que hay alguien ahí para ayudarnos o para apoyarnos Que eso sea lo que gane esta semana mis angelitos La seguridad que transmiten y no los problemas que se pueden llegar a buscar por no avisar Que están saliendo con alguien por amistad, etcétera, etcétera, etcétera Y si el etcétera, etcétera, etcétera va para los casados Sobre todo ustedes mis angelitos, seguimos igual que la semana pasada No se me metan en problemas, ahorrense malos ratos En el caso de los solteros, como ya lo dije Pues digamos que van a estar ustedes pues con ganas de salir, con ganas de relacionarse Han dejado que se enfríen mucho las relaciones con los amigos Así es de que esta semana no van tanto por el asunto de las parejas Más bien van a tratar de recuperar el tiempo con los amigos, con las amigas Si tienen por ahí amiguitos o amiguitas con derechos, lo más seguro es que sí Les llamen por teléfono, pero pues los arianos definitivamente esta semana No van mucho por una relación estable Aunque por supuesto que si buscan una relación estable Lo más probable es que sí la encuentren Pero hablando en general, esta semana más bien va por reconciliaciones O bien por recuperar el contacto con algunas de esas amistades que tienen De las que llaman amigos y amigas con derechos Pero que no van con una relación muy estable Más bien de lo que va a querer Aries esta semana Es recuperar contacto Y eso no me extraña mis ángeles Porque yo creo que la mayoría de nosotros hemos estado muy alejados Y bueno, tanto casados como para solteros Las reconciliaciones esta semana me les va a ir súper bien Digamos que si no me les habían aceptado un lo siento Discúlpame esta semana si se los aceptan Y los solteros nada más les vuelvo a aclarar Una cosa es la sensualidad y la pasión Y otra muy diferente es el amor y el cariñito Aprendan a separar y a no mezclar mis ángeles Ya saben, hay que avisarle a las personas de que va la salida O el contacto que están volviendo a tener con la persona Para que se me ahorren problemas Ay bueno, ya les dije ¿Quién les manda a ser guapos? Por otro lado, en el tema de la salud Bueno, mis angelitos Digamos que van a andar muy dispersos esta semana Va a haber necesidad de que pongan atención En lo que hacen No solamente para que eviten errores en el trabajo O problemas dentro de la casa También para evitar pequeños accidentes Es bien importante, mis angelitos Que esta semana no solamente duerman bien Sino que coman a sus horas ¿Para qué? Para que se me mantengan activos mentalmente Para que se me mantengan despiertos Porque ese asunto de andar distraído no es bueno Y si mal comemos Si de pilol mal dormimos Pues digamos que se va a incrementar el riesgo De que tengamos algún tipo de accidente Míralos Ahí van Ay, ¿dónde dejé mi seguro médico? Voy a tener un accidente Dije pequeños accidentes Tranquilos, mis carneros preciosos No pasa de que se me tropiecen por ahí Se me quemen una cortadita Aunque bueno Si conducen, más vale que tengan los ojitos En el camino Y no vayan distraídos Mandando mensajitos por el celular, etcétera Ok, fuera de esto Mis ángeles Va a ser una semana Pues agradable Salvo que el asunto de las emociones Sí me los va a traer un poquito ansiosos Y nerviosones Fuera de esto Es una buena semana Así es de que por favor Cuídate No te me metas en problemas Y ya sabes Nada de que ya estoy vacunado A mí no me pasa nada A cuidarse ¿Por qué? Porque te lo recomienda la abuela Y si la abuela te lo dice Es porque tienes razón Ya si quieres Puedes Si tienes tiempo Regálate un rico helado Cómprate un riquísimo pedacito de pastel Que te guste mucho Consciéntete un poquito Date un premio Por ser guapo Por ser hermoso Por ser bueno Por ser justo Tú premiate Igual las mujeres Que la dieta ¿Qué me importa? Esta semana Consciéntanse un poquito Mis angelitos Ocupan el apapacho Y si el apapacho Tiene que ser con galletas Pues ni modo Mis ángeles Esta semana Sí se me comen una galleta En cuestión de dinero Va a ser una buena semana Así es de que atentos Únicamente lo que siempre les recomiendo No son tiempos Para andar de confiadotes Cualquier cosa Que vayan a hacer Que sean cosas Que ustedes ya revisaron Que ya estudiaron Y no porque alguien les dijo Que es maravilloso Lo crean Hay que cuidar el dinerito Es buena semana Para que hagan crecer ese dinero Pero Nada de arriesgarlo En tonterías Sin embargo En el trabajo Los arianos Esta semana Sí pueden sentir Un poquito de presión Por parte de los compañeros Si se dedican a ventas Puede haber problemas Por alguna venta Alguien que se les adelantó Algún compañerito Que quiso pasar Por encima de ustedes Y esto puede generar Bastante tensión En el trabajo Aquí mis ángeles Como siempre les recomiendo Hay que evitar los pleitos Porque el que se enoja En el trabajo Pierde Y yo sé Que la frustración Muchas veces Es muy fuerte Sobre todo Cuando nos sentimos Pues robados O cuando sentimos Que de repente Alguien se aprovechó De nuestra buena fe Eso da mucho coraje Sin embargo Mis angelitos En cuestiones de trabajo El que se enoja Pierde Por más enojado Que estés Evita Pues ya sabes Uno de esos arranques Muy de los arianos Otra cosa importante Si se me llegan a enojar En el trabajo Nada de renunciar Al trabajo Sigo con lo que les dije Para el mes de mayo Mis ángeles No es un buen mes Para cambiar de trabajo Así es de que Vamos a tratar De mantener la calma Y de mantenernos En contacto Con nuestro jefe Todo el tiempo Si algo no nos gusta Si algo no nos parece Tratar de arreglarlo De buena manera Nada de discusiones De los compañeritos Chismosos Ya se la saben De lejos ¿Por qué? Porque esos son los Que me los pueden meter En problemas Esta semana Ya sé Ya sé Todo es injusto Pero mis ángeles Las cosas se van a arreglar ¿Eh? Simple y sencillamente Hay que mantener La calma Hay que tener paciencia Y créanme Que todo va a volver A la normalidad Rapidísimo Van a ser problemitas Tipo polvorines Ahorita se prende Uno por allá Otro por acá Con algún compañerito Pero se apagan rápido En realidad La semana Les recuerdo Que va a ser Como ustedes Se programen Para que sean Esto que yo hago aquí Son pequeños Mapas 10 Si ustedes Ven en el trabajo Que alguien Les va a buscar Pleito Se acuerdan De la abuela Y dicen No la abuela Ya me había dicho Que me pueden buscar Problemas Así es de que Ay sabes que Si tienes razón Oye que tú Mira No me acuerdo Posiblemente Tengas razón Pero lo checo Ok Pero nada de enojarse Mis angelitos Acuérdense Estos son Pequeños Mapas guías Y nada de renunciar En un arranque Ok Tú concentradísimo En tu trabajo Dedicadito A lo que tú Vas a la oficina Y verás Como la semana Se pasa rápido Y bastante Vienen resultados Y esta semana Te repito Que las cosas Que tú veas Que no avanzan O que si de repente Tú dices Es que estoy trabajando Mucho Y no veo resultados Estás sembrándose Semillitas Ok Y hay que esperar A que eso germine No te me desesperes De que vas a tener Buena cosecha Este año La vas a tener Simplemente Hay que mantenernos En lo que estamos Y nada de descuidar El trabajo O juntarnos Con la gente Desocupada Que no va a trabajar A la oficina Tú a lo tuyo Y hay que tener paciencia Verás como las cosas Se van a arreglar No te me desesperes Porque te me podrías Arrepentir Así que ya lo sabes Hay que dedicarnos Mucha paciencia Y alejado De los chismosos Y la semana Va a ser Rapidísima Agradable Y con ganancias Para ti Sobre todo Y bueno Con la familia Mis angelitos Como ya les vengo Platicando Hay que tener Mucho cuidado Con los arranques Si ustedes se equivocan Si lastiman a alguien Y ustedes se dieron cuenta Hay que pedir disculpas De inmediato No permitamos Que una cosa pequeña Se haga grande Porque alguien No entendió Lo que le dijeron O porque ustedes Hicieron una broma De mal gusto La otra persona Andaba triste O de mal humor Y lo tomó mal Hay que tener Mucho cuidado Con lo que decimos Esta semana Mis angelitos Y les garantizo Que van a tener Una muy buena Semana Con la familia Pero Hay que tratar De alejarnos De los problemas Y ahora sí Que apostar Por la armonía Dentro del hogar Esta es una semana Donde los arianos Van a tener Que escuchar A algunos De sus familiares A lo mejor A lo mejor Las quejas Que les dé Ese familiar Para ustedes Sean tonterías Sin embargo Mis ángeles Hay que tratar De ser solidarios Ojo No digo Que se metan En sus problemas Pero sí Tratar de hacerlos Sentirse comprendidos Y evitar Esos comentarios De Ah eso Sí eso Yo lo sé Hacer muy bien Ah eso No hombre Que te preocupas Por esas tonterías Esos son tonterías Porque a lo mejor La persona Trae tantos problemas En este momento Que si nosotros Le decimos Que eso que le preocupa Es una tontería Lo único que vamos a hacer Es que se sienta La persona Atacada por nosotros Entonces ya lo sabes Aries Hay que cuidar mucho Lo que decimos Trata de disfrutar A la familia Esta semana Y hasta aquí Me quedo contigo Una disculpa La semana pasada No salieron las cosas Como yo esperaba Les fallé Con la leyenda Con varias cosas Pero la abuela Estuvo Enferma Así es de que Espero esta semana Ponerme a mano Ya se la saben Mis angelitos Si les gustó el video Me regalan Un like Si quieren ayudar A la abuela Compartan el video Con sus amiguitos Porque entre más Lo compartan ustedes Pues YouTube Me pone un poquito Más visible Y no me esconden Los videos Y bueno Mis angelitos Si no están suscritos A mi canal Suscríbanse Yo aquí Les doy Un jaloncito De orejas Con mucho cariño Bendiciones Mis ángeles Que tengan Una excelente Y maravillosa Semana Yo soy Gina Mateos Y estoy Encantadísima De que se hayan Quedado conmigo Hasta el final De este video Ya lo saben Mis angelitos Los quiere su abuela Muchas gracias Muchas gracias Por su tiempo De que se hayan Que se hayan